¿Por qué los generales están molestos con el presidente Luis Abinader a raíz del incidente entre Pepe Vila, asesor comisionado de la ONU, delegado para ser el a su vez comisionado de la reforma policial? ¿Y por qué incluso ya a esto así de rápido se le está dando un giro político? Miren qué es lo que pasa o por qué. No queda claro si Pepe Vila actuó de cuenta propia o si Pepe Vila actuó a instancias del presidente Luis Abinader. Yo en particular entiendo que Pepe Vila actuó atento a él. Esa es mi convicción. Y paso a explicar brevemente por qué. El poder cuando a usted se le coloca en una posición desde la cual queda digamos por encima de un grupo X en su propio ámbito y por encima de la sociedad civil. Digo sociedad civil porque en este caso se trata de un mando cuasi militar porque la policía es el organismo que más se parece al militar. Lo único que la policía está compuesta por civiles. El aparato militar está compuesto por personas que psicológicamente hasta hace poco eran civiles. Pero en el momento mismo que entran al aparato militar se les trabaja psicológicamente para que se produzcan ellos una especie de división, escisión de lo civil y pasen a pertenecer entonces a una casta superior. Eso es parte del entrenamiento militar. Entonces Pepe Vila recibe ese poder del presidente. Pero el poder en sí tanto para Pepe Vila como para cualquier persona que ocupe un cargo no le sirve absolutamente de nada si él como tal no puede tomar decisiones autónomas. Sólo aquel funcionario que es un pusilánime carente de personalidad está consultando constantemente a su superior inmediato. Entiéndase la persona que lo ha designado en el cargo. Oigan bien, sólo una persona carente de la más mínima autonomía es capaz de vivir digamos autocensurándose sin ni siquiera consultar a quien lo nombró por el temor a que ciertas cosas que él entiende o infieren vayan opuestas a lo que quiere la misma. No, él no se toma esa libertad. No, él hace las cosas en función de lo que él entiende que le va a gustar a la persona que lo nombró. Ese tipo de personas termina acarreándole un problema grave a un estadista porque entonces involuntariamente éste siente el peso del Estado sobre sí. Es por eso que es preferible nombrar gente sobre la base de la convicción y la confianza y literalmente hablando, en términos humanos, apostar a que esas personas van a tomar las decisiones más pertinentes, las decisiones de Estado más atignadas. Como presidente, usted no puede echarse arriba a su cuerpo de ministros. ¿Qué significa esto? Bueno, en efecto, que Pepe Vila, en aras de sentir el poder que le da ser un representante de la ONU en República Dominicana, una persona que despacha con el presidente, para él sentir para sí la confirmación psicoemocionalmente de ese poder, él tiene que hacer ese tipo de cosas. Él tiene que sentar ahí un general, provocar un conflicto con el mismo y sentir que al final del día se sale con la suya a través de la destitución del mismo. Sabrá Dios qué chisme le inventó al presidente para justificar esa destitución. Y ya lo que tiene que ver con el director de la policía, el general Ten, eso lo saben básicamente ellos dos, o en este caso ellos tres. Ahora bien, repito, por lo que acabo de explicar, yo estoy convencido de que Pepe Vila actuó a cuenta propia y punto, y que el presidente nada tenía que ver con eso. Ahora, esa es mi convicción. Los generales piensan de otra forma. Los generales piensan, y aquí no sabemos quién está en lo cierto, si ellos o yo, pero amén. El punto es que también tengo que decir, los generales piensan. Los generales están pensando que el presidente Luis Abinader tuvo que ver con esto y que tal vez Pepe Vila o a Pepe Vila se le fue la guagua, pero que en todo caso fue el presidente Luis Abinader quien lo mandó a tratar de gestionar para que el general Brown le diera el programa a ellos y se desentendiera del mismo. Y que lo que siguió después fue básicamente una ligereza tras otra por parte de Pepe Vila sintiéndose empoderado por el presidente. Y es ahí entonces donde radica el problema. Es ahí entonces donde los generales se enojan al asumir esto y la única respuesta que pueden dar en lo inmediato tiene que ser política, porque ellos infieren como gran parte del resto de la sociedad que el presidente Luis Abinader está en reelección. Y así de rápido, en un chasquido de los dedos, hay varios generales que ya se están nucleando en torno a candidatos opositores, sobre todo en el litoral de Leonel Fernández. No se sorprendan ustedes si en los próximos días ven el nombre de un general nacionalista y bastante sonoro diciendo que apoyará a Leonel Fernández en las próximas elecciones. Señores, miren, muchos de esos generales no son santos, o la gran mayoría. Usted y yo, como buenos dominicanos, lo sabemos. Pero en esta ocasión tenemos que apartar el filtro cívico-moral y entender la grave transgresión que se ha dado aquí. En República Dominicana, un general es un elemento de poder. Un buen dominicano mete miedo. Todo el mundo lo respeta, incluso un presidente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué significa tener a un extranjero que viene desde la ONU pisoteando y atropellando a un general? Bueno, eso significa que esa persona se siente con bastante poder como para avasallar y aplastar a cualquier otro dominicano. Si lo hizo con un general activo, entonces, señores, puede hacerlo con cualquier persona, con cualquier otro dominicano de menor estatus, de menor jerarquía. Por eso es que lo que ocurrió entre Pepe Vila y el general Brown es un asunto grave, es un asunto delicado. Comprendo al vuelo, no es que lo justifique, pero comprendo por qué estos generales se van a la oposición y hacen el giro político. Ellos infieren que es la única forma de golpear a quienes ellos entienden que es el responsable último de esto. Luis Sabinader, quien encomendó a Pepe Vila, pues, tratar de negociar, pactar con el general Brown para que el gobierno se quede con el software de depuración ciudadana Constantino, que está, o cuya inversión está acreditada con todas las de la ley, al general Brown. Señores, esto es un asunto delicado lo que acaba de ocurrir. El audio está por ahí y quién sabe si alguien tenga los timbales, las gónadas de subirlo, postearlo en su plataforma. Esa es la jugada, señores. La noticia, la primicia, generales opuestos a lo que ellos entienden ha hecho Luis Sabinader con Pepe Vila, agarran y comienzan a hacer un giro político. La reflexión es lo que ustedes acaban de escuchar. Ahora, yo agrego algo. ¿Estará el presidente Luis Sabinader consciente de la crisis que se está creando? Porque una cosa es que usted diga, tal general es un corrupto. Tal general en el año tal hizo esto. Ese fulano que anda hablando ahí de constitucionalidad, aprovechó su cargo o su condición de general para en el año tal pisotear la constitución. Bueno, usted podrá sacarle mucha cola a varios o a casi todos esos generales. El detalle es, pero eso es una cosa. Eso es una cosa. Ahora, un enfrentamiento entre el generalato y un presidente y el malestar social que eso va a generar es otra cosa, que no tiene que ver con lo legal, que no tiene que ver con sentar a un general en el banquillo de los acusados. Y lo que yo estoy viendo aquí y lo que me está preocupando es que ese malestar social no lo va a pagar el presidente, no lo va a pagar el generalato. Aunque usted no lo crea, lo pagaremos usted y yo. Y a eso es a lo que yo le temo. Y no sé, en verdad, si el presidente está calibrando todo eso. Y lo peor es esto que voy a decir ahora. Si el asunto se da a más y se arma un caos, a Pepe Vila no le va a doler, no le va a pesar el Maremagnum que deje en este país. Nada más fácil para él que simplemente coger un avión y volver a España o a cualquier otro país que la ONU le envíe. Señores, esto que ven aquí detrás es el set de Resorte Media. Es una empresa dirigida por un servidor, especialistas en todo lo que tenga que ver con audiovisuales. Desde actividades empresariales hasta personales, comerciales, tutoriales, audiovisuales para adiestrar al personal de tu empresa o al personal que quieras contratar nuevo y así ahorrarte, digamos, tener que estar haciendo talleres de inducción. Eso tú lo resuelves con un simple video que te puede hacer Resorte Media. Pero también para las personas que quieren incursionar en el mundo audiovisual vía YouTube, Facebook y otras plataformas de redes sociales, las empresas también pueden escribirnos al 829-741-3061. Ahí nos ponemos de acuerdo. Resorte Media también tiene renta de cámaras de video, grúas de filmación de 20 pies, 22. Y también tenemos el personal que te puede adiestrar en cualquier actividad fílmica. En fin, todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual, Resorte Media lo puede resolver para ti y para tu empresa. Guiados por aquel refrán que reza que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Resorte Media 829-741-3061. Todo lo audiovisual lo resolvemos al más alto nivel para ti. Resorte Media 829-741-3061. Resorte Media 829-741.